¡Hola familia! ¿Cómo están? Acá estamos de vuelta otra vez con otro video más. Espero que se encuentren bien. Tuve que enderezar mi cámara porque mi cámara estaba de lado. Bueno familia, espero que se disfruten bien los videos. Déjenme decirles que es el último video por hoy en este día porque tengo otras cosas que hacer. Pero si Dios quiere será hasta mañana. Y en este momentito quiero decirles que le tocó su turno a la Daniela. Vean. La Daniela no le gustan las críticas. Salió en un video donde el título es, le estamos ayudando a mi mamá para las ventas. Vean, todo el mundo dice que hacen ventas, después salen con cosas nuevas y pues las hicimos de las ventitas, ¿no? Ella dice que la gente la critica, que le dicen que por qué agarra de chacha a la mamá, pues. Ella dice que solo se lo da para que lo detenga un ratito. Y como la mamá se lo pide, ni modo que le va a decir que no lo cargue. Fíjense que yo veo todo lo contrario. Lo que yo puedo ver es que a la pobre Jejena la tienen de chacha, de cuidarles los hijos. Porque se fueron a una playa y la Jejena andaba con el hijo cargado. Se va para todos lados y la pobre madre es la que cargan los hijos cargando, ¿verdad? Pero, vean. Eso no es todo. El otro día ellos hicieron un video para aclarar. Es algo que a nadie nos importa, ¿no entienden? Pero uno está como aquello de que, de cuánta mentira, cuánto hicieron un show. Y el show les salió mal. Porque obviamente esto que se planearon ellos lo hacen por vistas. Y lo bueno es que ya los conocen los suscriptores. Las personas ya conocen todas sus cosas, ¿no? Voy a tomar un poquito de agua, mi familia. Con el permisito de ustedes, ¿sale? Pues, vean. Ellos salieron diciendo que se habían ido, pero aclarando. Aquí yo les había hecho un video. El tema está, creo que les había hecho un video, no muy me recuerdo. Pero el tema está que ellos dicen que se fueron un día y que el otro día regresaron. Pero eso es mentira. Ellos sacaron las cosas para grabar porque están causando lástima, porque quieren dinero. Para que las personas les manden dinero para hacer la construcción de la casa en el lote de narizotas. No hayan de qué manera pedir dinero. Y es que yo no creo que nadie les mande dinero porque al Raúl lo cargan atravesado como lo cargo atravesado yo. Y más cuando sale en esos videos con esa cara, con esa risita entre los dientes de irónico. Se quiere hacer como el sabelotodo, como que le anda siempre haciendo caras a la Daniela. ¡Qué feo caso! ¡Qué feísimo caso! Es un prepotente, le anda siempre tratando mal. Entonces, ahí... Ay, perdón, es que como siempre ando abrazando a la bebé, a Sofía y le deja pelo. Ahí en ese video dijeron que querían ropero, o como le llamen, para la ropa del hijo. Vean por qué se pueden atraer hijos al mundo si no tienen dónde tenerle la ropa al pobre hijo. Al hijo le tienen en una canasta la ropa y no en un mueblecito lindo. La ropita, no, hombre, la pegan. Manda a trabajar al vago de tu Mario Daniela y pasa encerrado. O chao durmiendo. Ese hombre no hace absolutamente nada. Está pidiendo un gavetero para el hijo. Está pidiendo mesa, quiere una cama king size. Está pidiendo todo. Pero creo que lo que más se están enfocando, aparte de esto, es pidiendo remesas. Porque diciendo que ahí no caben en un cuartito. Que recogieron la cama de la Daniela porque están en una cama inflable. No tienen cama. Ellos ya tiraron el anzuelo. No tienen cama, no tienen cuna para el hijo. No tienen ni un roperito para donde meter la ropa de Raúl II. Porque tiene toda la cara de Raúl, la nariz de él, la boca de la Daniela. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Entonces, vean. Díganme, familia. Este tipo le gusta la vida suave. A todos ellos les gusta la vida suave. Miren, vean los videos donde el hombre se va a pescar. Y se queda la noche durmiendo por ahí. Llega hasta el siguiente día. Y la mujer, bien que se lo cree. Cuando todo el mundo sabemos que la inseguridad en Guatemala y en otros países. Ahorita menos en El Salvador. Porque en El Salvador, ahí sí hay un presidente que merece que uno se pique el sombrero. Entonces, viene a decir que él se va a pescar. Y que viene el segundo día. Hazme el favor a pescar. Se va, pero de plano a pescar la peluda. Pero ella piensa que se va a pescar al río. Y llega con unas grandes hartas de mentiras con la Daniela. Pero ahora lo que están haciendo, como no trabajan, es haciendo sus shows. Haciendo sus payasadas. Diciendo que muy pequeños donde viven. Fíjense, vean cómo son. Hasta mi hija se ha dado cuenta que tenían un cuarto donde estaba lleno de juguetes. Que se roba la yaquerín esa. Que le mandan las cajas y se lo escapara para el hijo. Ahí está esa habitación. ¿Por qué no la limpian bien? Le ponen un color de pintura bonito. Y ponen ahí al hijo. Y aunque sea en una canasta o no sé. En algo. Es que para qué chingados se pueden a tener hijos. Si ven que el marido no tiene ni dónde muerto caerse. Si ven que no tiene pero ni para darles de comer. Estoy segura. Que la Daniela con lo que le pagan en el canalito. Le da de hartar a ese huevonazo que tiene. Porque a ese tipo casi nadie lo ve por ser. Uno. Que se la lleva que él sabe lo todo. Otra. Irrita esa cara con esa risita entre los dientes de ese vato. Yo no lo soporto. Miren. Estoy yendo hasta ya muy lejos a decirle a todos ustedes esto. Pero muchas personas preguntan que dónde está la cuñada de la Daniela. Pues qué creen. Pues es que la cuñada de la Daniela también salió embarazada. Vean para eso. Todas las mujeres en jabalí salen preñadas. Con qué fin. No sé. Pero a mí me da una pena y una tristeza. Que son personas que no tienen ni dónde muertos caer. Pero ellos se ponen a estar. Traiendo hijos al mundo. Sin nada que ofrecerles. Descuidan los niños. De verdad dan una pena. Están va de preguntar y preguntar. Que dónde está la hermana de Narizotas. Y no contestan. Porque miren. Pregno. Está bien. Bien. Hasta donde Teocleto dejó amarrado al burro. Vean. En un canal. Diga en un video. Le mandaron una ropa todavía al Raúl. Junto con un electrónico para hacer waffles. Pero eso. Aquí en Estados Unidos. Esa porquería que le mandaron a este hombre. Como es un vago de mierda. No le gusta trabajar. Eso lo más que cuesta son cinco dólares. Por ahí. A ver. Por ahí. No es un buen aparato de hacer waffles. ¿Me entienden? Una gran cosa. Un electrodoméstico grande. Es una porquería. Pero como ellos no trabajan. Con la menor porquería de mierda. Se conforman. Entonces. En ese. Cuando llegó. Esas cosas que mandaron. Iba una ropita de baby. Y el Raúl rápido. Dijo. Para cuando. Para mi sobrino. Para mi sobrina. Algo así. Entonces. A Daniela. Se le quedó viendo. Le dijo. Ay. Yo te iba a decir eso. Pero pensé que. Yo pensé que no lo querían decir. Pues ahí está. Mi hermana está embarazada. Y solo tiene una hermana. Más él. Más el otro hermano. Y eso es todo. Así es que. Embarazada. Otra. Del jabalí. Ay. Dios mío. A mí me da la cabeza. Y digo. Ay. Diosito santo. Por el amor. Dios. Nuestro señor. ¿Saben qué es lo más chistoso? Que ustedes van a escuchar. A todas esas mujeres. Y todas. Porque la Jacqueline. También en un video. Dijo que ella era graduada. Que ella era ingeniera. O no sé qué chingados. Es. Ustedes. Vieron el video. Y dijo. La profesión que tiene esta mujer. Ánganme el favor. No sabe ni siquiera decir. Ni mamá. Ni papá. Ni cuchara. Dice mi mamá. Ni papá. Es servidora. ¿Se imaginan ustedes. Que esta mujer. Dice que sacó el bachillerato. En computación. Eso fue lo que dijo. Que sacó. ¿Se imaginan? Es check. Ay no. Ay no. Pues déjenme. Decirle que si ella es chef. Que si ella es bachillerata. Entonces yo soy abogada. Soy doctora. Soy la hija del presidente. De los Estados Unidos. Cualquiera puede decir misa. ¿Me entienden? Cuídense familia. Si Dios quiere ser hasta mañana. Tengo que atender a mi hija y a mi hijo. Que Dios quede con ustedes. Disfruten los videos. Y bendiciones. Que descansen. ¿Ok familia? Chaito.